Hola querido, cuando Dios estableció el matrimonio en el Jardín del Edén jamás pensó que estos consejos bíblicos fueran para salvar el matrimonio. Porque el matrimonio no necesitaba de salvación. Por un simple motivo, Adán y Eva eran perfectos. La personalidad de ellos era perfecta, el temperamento, el carácter eran perfectos. Pero ¿qué pasó? Entró el pecado y al entrar el pecado el carácter de Adán y Eva se deformaron. Hoy día nosotros cargamos personalidades deformadas. El matrimonio, la felicidad en el matrimonio no depende de un año de esfuerzo, de cinco años de trabajo, haciéndolo mejor para construir un buen matrimonio. No, no, no. Yo digo siempre que el matrimonio es la única escuela en la cual nos matriculamos, pero no nos graduamos nunca, porque a lo largo de la vida vamos construyendo, 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 pidiendo perdón, siendo perdonados, aceptando, siendo aceptados, reconociendo, conversando, llorando, sonriendo. La felicidad en el matrimonio no es una meta que se alcanza, es un proceso. Usted va siendo feliz mientras va tratando de construir ese matrimonio. Pero, ¿qué hacer cuando el matrimonio parece que llegó al fin? ¿Qué hacer si las cosas andan mal y queremos salvar ese matrimonio? Pues tengo cinco consejos bíblicos que voy a leer. El primer consejo, reconoce que tu matrimonio tiene problemas y que es necesario salvarlo, reconstruirlo. El primer texto es Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En otras palabras, aquí el consejo bíblico es el siguiente. Hijo, ¿qué puedo hacer para salvar tu matrimonio? Si tú no reconoces que tienes problemas. Si tú dices que todo está bien. Soy rico, no tengo necesidad de nada. Pero la realidad, dice Dios aquí, es que eres un pobre ciego, desnudo, miserable. Tu matrimonio necesita ayuda y tienes que reconocer que necesita ayuda. ¿Qué se puede hacer por un enfermo que no acepta que está enfermo? ¿Cómo va a procurar el médico? ¿Cómo va a buscar al médico? Y si no busca al médico, pues se va a morir. Bien, entonces, el hecho de que tú estás mirando este video, es una evidencia de que tú piensas que tu matrimonio puede mejorar, que tu matrimonio necesita de ayuda. Pues, te voy a dar los cuatro siguientes pasos. Recuérdate que el primer paso es, reconoce que tu matrimonio está en problemas. Segundo paso, ve y arregla tus cuentas con Dios. Y el consejo bíblico está aquí, en Salmo, el Salmo 127, versículo 1, dice así. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela el sentinela. ¿Qué es lo que Dios está queriendo decir aquí? Mira, salvar el casamiento no depende solamente de reconocer el problema. No depende solamente de buscar ayuda con especialistas, con psicólogos, con consejeros matrimoniales. Todo eso es necesario. Ayuda profesional es necesaria. No tengas miedo de buscar ayuda profesional. Pero salvar el matrimonio no depende solamente de eso. Ni siquiera solamente de tu esfuerzo, de tu buena voluntad, de tu disciplina propia, de las promesas o de las decisiones que tomes. Salvar el casamiento depende de Dios. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Quiere decir, tienes que arreglar primero tu vida con Dios. ¿Sabes por qué? Porque una vida sin Dios es una vida sin paz. En la medida que tú te distancias de Dios, te alejas de Dios, tu corazón va perdiendo paz. Te llenas de angustia, de sentimiento de culpa, de complejos, de traumas. Ahora, con ese corazón, sin paz, ¿cómo piensas construir un casamiento feliz, un matrimonio feliz? ¿Pero qué sucede cuando tú vas a Dios? Ahí sucede lo que Pablo dice en Romanos 5.1. Dios arranca el miedo de tu corazón, el orgullo, la soberbia, la terquedad, la magua, el resentimiento, el rencor. ¿Y qué coloca? Coloca paz. Ahora, en paz con Dios, estás en paz contigo mismo. Y estando en paz contigo, puedes estar en paz con tu esposa o con tu esposo. ¿Cómo puedes tú arreglar las cosas en paz con tu cónyuge, si tú personalmente estás en guerra interior? Un alma herida, un corazón desesperado, angustiado, un corazón lleno de rabia. ¿Cómo puede salvar un matrimonio? Por eso, aunque te parezca muy simple el consejo bíblico que te estoy dando, recuérdate que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tercer consejo bíblico. Toma la iniciativa de salvar el matrimonio. Y aquí te voy a leer lo que dice Efesios, capítulo 4, versículo 26. Dice así. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Toma la iniciativa de salvar ese matrimonio. No dejes que la otra persona tome la iniciativa. Pero ¿qué sucede? Pablo en este texto está diciendo que a veces tú observas que tu esposo o tu esposa hacen algo que no te gusta. Dicen algo que te hiere. ¿Y qué pasa contigo? Te quedas en silencio. Y guardas, 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 hasta que llega un momento en que no puedes más. Explosionas, y querido, explosionar en la hora de la rabia no arregla nada, solo destruye las cosas. Si tú observas tu propia experiencia, habrás notado que si tú hablaras las cosas, cada día, Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si tú hubieras hablado, tratado de arreglar las cosas cada día, no estarías viviendo el momento dramático, triste, que estás viviendo hoy. Pero dejas acumular las cosas y cuando hablas, solo hablas para llorar, para gritar, para quejarte, para sacar la rabia y el resentimiento que ya no estás pudiendo soportar dentro del corazón. Y en esas condiciones pues no puedes arreglar nada, solo empeoras la situación. Ahora, toma la iniciativa tú, pero no lo hagas en ton de súplica, ni lo hagas en ton de soberbia, en ton agresivo. Porque si tú vas a conversar agrediendo, pues no se arregla nada. En segundo lugar, si tú vas a conversar suplicando, humillándote, yendo por bajo, tampoco vas a arreglar nada. Ahora, porque te digo una cosa, ningún matrimonio se construye de uno. Todo matrimonio necesita ni siquiera dos personas, tres personas, Cristo, pero ya hablamos de eso. Ahora, tú y tu esposo, ambos necesitan dialogar. Y este es el cuarto consejo que te doy. Conversa con tu cónyuge. El consejo bíblico está aquí en Amós capítulo 3, versículo 3. Entonces, dice así. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Tienen que conversar. Tienen que colocar en la mesa cuál es la raíz del problema. Tienen que llegar a descubrir. Solo que ese descubrir, esa conversación, no es en un momento de rabia. Cuando las cosas están en calma, busca a tu cónyuge. Dile con todo cariño, tenemos que revaluar nuestro matrimonio. Analizar. Algo no está andando bien. Entonces, el problema es personalidad, el problema son las actitudes, el problema son los hijos, el problema es financiero. Y traten de corregir los problemas que aparecen en las diferentes áreas de la vida. Ningún matrimonio se resuelve solamente con la participación de una persona, con el esfuerzo, con la buena voluntad de una persona. Ambos tienen que querer. Por eso, tú toma la iniciativa, pero después coloquen en la mesa y conversen. Ahora viene la pregunta. ¿Pero qué hago yo si la otra persona, mi esposo o mi esposa, no quiere? Ellos no, él o ella no acepta que nuestro hogar está en problemas. Pero qué hacer si tu cónyuge te dice que ella no te ama, que el amor se acabó, que él quiere el divorcio o ella dejó de amarte. Mira, suplicar no es el mejor camino para traer a la persona de vuelta. Aquí viene el quinto consejo. Mira lo que Pablo dice en primera a los corintios. Capítulo 13, a partir del versículo 4, dice así. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor. Yo creo que de alguna manera en tu vida, en tu personalidad, en tu carácter, hubo estas cualidades. No es sin motivo que ese hombre se sintió atraído a ti. No es sin motivo que esa mujer se sintió atraída a ti. Pero ¿qué pasa? A veces los dramas de la vida, los problemas, las dificultades, hacen que te vayas olvidando de ti mismo. Te descuidas físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Estás tan absorto con las dificultades y los problemas de la vida que te olvidas de Dios. Entonces, te vas deformando, te vas olvidando de ti mismo. Y esas cualidades que un día atrajeron a la otra persona se van desvaneciendo. Y también, naturalmente, el sentimiento que ambos llamaban amor va desapareciendo. Por lo tanto, en lugar de ir y querer arreglar el problema en ton de súplica, en ton de humillación, levanta la cabeza. Va a Dios. Pídele que te ayude a recuperar lo que eras tú. Que te reconstruya. Que te cure por dentro. Comienza en silencio a ser la persona que eras. Entonces, la otra persona va a mirar para ti y va a sentirse atraída de nuevo. Pero ¿qué pasa? Tú lloras, tú gritas, tú protagonizas episodios a veces de nerviosismo. Te sientes abajo, en la tierra, te arrodillas, te suplicas, te quejas. Así no se salva ningún matrimonio. Por eso, querido, cinco pasos, cinco consejos bíblicos para salvar el matrimonio. Primero, reconoce que estás en problemas, que tu matrimonio tiene problemas, porque si Dios, si no, pues no vas a buscar ayuda. Segundo, busca a Dios, porque Él tiene que curarte por dentro. Colocar paz en tu corazón para resolver los problemas. Tercero, toma la iniciativa. No esperes que la otra persona tome, porque tal vez la otra persona nunca la va a tomar. Cuarto, conversen. Coloquen en la mesa los puntos. Descubran la raíz del problema. Y quinto, vuelve a ser la persona que eras. Vuelve a conquistar a la otra persona. Ahora, Dios es Dios imposible. Cuando todo te parece perdido, desde el punto de vista humano, cuando se cree que ya no hay solución, esa es la oportunidad de Dios. Ora, ora y ora. Tú te asustarías con la cantidad de personas que han salvado su matrimonio gracias a la oración. Dios es capaz de hacer maravillas. Si sacó agua de la roca, si abrió el mar rojo, si hizo caer maná del cielo, ¿por qué no puede salvar tu casamiento? Y si resucitó a un cadáver que ya estaba en estado de putrevación como Lázaro, ¿por qué no puede salvar tu casamiento? Ve a Dios. Coloca tu vida en las manos de Dios. Suplica de él el milagro. Y después espera con fe. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Gracias.